¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Laura Di Vela. Me toca hoy moderar esta mesa. Hoy es el segundo día de las jornadas metropolitanas, de las primeras jornadas metropolitanas de trabajo social, que organizamos desde el Consejo Profesional de Trabajo Social. Esta es la mesa número 4 del eje 3, que se llama Trabajo Social, Violencias, Desigualdades y Procesos de Construcción de Derechos. Me toca hoy moderar esta mesa que lleva, la verdad, que compañeros y compañeras y compañeres muy valorados para mí, compañeros y compañeras que forman parte de este espacio, que nos encontramos en otro espacio y que siempre es muy gratificante poder escucharlos y poder compartir. Vamos a hacer una pequeña... Les pido si se pueden silenciar, por favor, a aquellas personas que no estén por acá. Ahí está, gracias. Vamos a pasar a una pequeña presentación. Los voy a ir nombrando. Les voy a pedir, por favor, que hagan una pequeña autopresentación de cada quien que va a exponer, diciendo el nombre, la institución desde la cual van a hacer la presentación y la Casa de Estudios. Yo les cuento que mi nombre es Laura Divela, para mí es un placer haber sido convocada hoy para la moderación de esta mesa, porque además de poder participar y poder compartir, yo trabajo en cuestiones de violencia de género hace más de 8 años en el ámbito de la justicia, especialmente en acceso a la justicia en el marco de causas penales, y en una ocasión de hoy en donde vamos a ver distintas experiencias, desde distintas intervenciones, siempre es como muy rico poder compartirla, y sobre todo esta semana, en la que vamos a conmemorar el Día de las No Violencias, el próximo 25, nos parece que esta mesa queda muy interesante y pertinente para poder cerrar hoy las jornadas que estamos celebrando. Le voy a dar lugar, en principio, a Nancy Medina, para que te presentes, nos cuentes, Nancy, desde dónde vas a hacer tu presentación hoy, y lo que nos quieras transmitir, la idea es una exposición de aproximadamente 10 minutos para cada expositor, para después pasar a un espacio de intercambio y debate, y abrir los micrófonos, el chat, y poder hacer distintas preguntas. Ahora sí, Nancy, me interrumpo más, presentate, por favor. Bueno, hola a todos, gracias, Lau, por el espacio, por la presentación. Mi nombre es Nancy Nazaret Medina, me reivindico como Nazaret. Esta presentación está, bueno, egresada de la Universidad de La Matanza, con Urbana. Esta presentación está en el marco de dos espacios, un espacio en el que, por ahí más me desempeño laboralmente, que es el Ministerio de Trabajo, y el otro espacio que tiene que ver con mi militancia, con Urbanas por la Diversidad, que forma parte de un frente de Orgullo y Lucha. Bueno, y cómo se van un poco articulando estas dimensiones de la vida de cada persona, en donde el tema del rol profesional se va como conjugando y unificando, porque me parece que forma parte constitutiva de la identidad de cada uno de nosotros. En este sentido, por ahí, lo que voy a hacer es un micro resumen de lo que es una investigación más grande, en sí que no daría el tiempo de presentar, que tiene que ver con todo lo relacionado a los avances respecto del marco normativo, en relación al reconocimiento de derechos de la comunidad, LGTBIQ+, respecto de ciertas cuestiones que, si no existiera ese marco normativo, seguían siendo derechos inhibidos. Y cómo esto lo delimité por ahí, en un territorio más acotado, entre comillas, que tiene que ver con lo que es el conurbano bonaerense, que bueno, estas jornadas metropolitanas, por ahí, lo que hacen es más visualizar todo lo que es la unidad, que para nosotros también se ve como una unidad geopolítica, un espacio, tomando un poco una presentación que fue ayer hermosa, que definía el concepto de espacio vivo, bueno, así es como lo, por ahí como lo vivimos, ¿no? Como una cuestión de que el límite de la General Paz se ve cruzado todo el tiempo, porque bueno, nada, tiene que ver con las posibles respuestas o no a las necesidades que se plantean. Y bueno, entender que el espacio del conurbano bonaerense, que es el espacio más de militancia, constituido por 24 municipios, como conocemos, que representa el más, casi el 25% de la población del país, es un montón. Entonces, entender un poco la implicancia de estas cuestiones dentro de las respuestas que se dan a nuestra comunidad, ¿no? Un poco eso. Ese era el objetivo, un poco de cómo los diferentes marcos normativos se van concretizando o no, respecto, digamos, también de las decisiones políticas de cada uno de los distritos que conforman el conurbano bonaerense. Y ahí se da este vínculo de crear alianzas estratégicas, por ahí, en algunos lugares es posible, y en otros, bueno, se trata de llegar por otro lado. Un poco para, también, para tomar cuáles fueron los ejes que se trabajaron o las categorías, bueno, un poco a hacer historia, también, el punto de inflexión que se toma más allá del matrimonio igualitario. Podríamos nombrar otras leyes anteriores también, que fueron diferentes avances a partir del 2002, por ahí hay una cuestión muy, muy marcada. Pactos internacionales, digamos, acuerdos internacionales, como los principios de Lluya Carta en 2006, pero para tomar claramente lo que fue el marco normativo argentino y hacer el eje en la ley de identidad de género y todo lo que eso conlleva respecto de la concreción de los derechos, un poco ver que, bueno, que fueron necesarios estos avances y también derogaciones, como este marco normativo a nivel nacional como provincial, en un punto avanza en términos de reconocimiento de derechos, de construcción y validación de la ciudadanía específica, y como también hubo un retroceso en términos de lo que tiene que ver con derogación, incluso de dictos que en su momento criminalizaban hasta, digamos, el vestirse de un género que no se correspondía al asignado al momento de nacer. Entonces, estas cuestiones que por ahí, al saber que este marco normativo existe, per se debiera cumplirse el entender que a casi 10 años, el año que viene se concretarían los 10 años de la ley de identidad de género, por eso el objetivo de la investigación, hace necesaria constantemente la participación tanto de espacios de organismos del Estado que controlen justamente el efectivo cumplimiento, crear protocolos, acciones y invertir específicamente en políticas concretas, porque, bueno, de eso se trata, digamos, una política para que tenga impacto tiene que sostenerse con presupuesto, y cómo eso se va conjugando a nivel provincial y municipal, y cómo también, por ahí otro eje sería, cómo las organizaciones sociales cumplen un rol fundamental, no solo justamente en construir, en poner en agenda los marcos normativos, sino también en hacer cumplir efectivamente ante el avasallamiento de los derechos. Podría mencionar infinidad de casos que acompañamos, de hecho también la pandemia, así como vino también de otra exposición de ayer, muy interesante, que hablaba de cómo la pandemia vino a demostrar el nivel de vulnerabilidad en el que nos encontramos, esto que permite el consejo que es maravilloso, el estar conectades, el poder seguir estando presentes en lo cotidiano, por ahí no forma parte de la realidad de todas las personas que no tienen los, concretamente el acceso a estos recursos, un poco cómo trabajar eso, bueno, y los productos finales de esta investigación son, por un lado, todo lo que es el marco normativo a nivel nacional, bueno, ya lo conocemos, a nivel provincial y a nivel local, y también un recursero, un término muy, por ahí, propio nuestro, de nuestro colectivo, un recursero que hace que todo lo que tiene que ver con la posibilidad de armonizaciones, consultorios amigables, inclusivos, que se fueron instalando, que fuimos acompañando también desde las diferentes organizaciones, y bueno, y también el tema de la asistencia concreta, respecto de poder tramitar una rectificación del DNI, digamos, acceso a medicamentos, y lamentablemente también acceso, en algunos casos, a un bolsón de mercadería, que nos resulte tan doloroso, esto es tomando para finalizar lo que planteó en un momento la idea del cierre de la mesa ayer, en donde desde los diferentes consejos planteaban esto de la pandemia, que nos trajo, que no nos trajo, bueno, entender cómo el trabajo social se vio como frente de batalla ante un montón de situaciones, cuáles son los desafíos, tener estos instrumentos como herramienta en cada uno de los espacios que ocupemos, y saber qué es eso, que la defensa irrestricta de los derechos humanos siempre va a ser nuestra bandera. Gracias. Gracias, Nancy. Sí, muy atravesada por la acción, por los resultados. Después, probablemente hagamos algún tipo de publicación, es nuestra idea, poder ir por más después de esta primera jornada, así que espero que el resto pueda ver los resultados que habla Nancy, esta evaluación. Después, seguramente, vamos a pasar a un espacio de preguntas y demás, pero me parece compartir algo de esta emoción de Nancy con respecto a la valorización de los alcances, y quizás también los agujeros, los grises que todavía existen, las dificultades para la letra de la ley para la comunidad, y bueno, todísimo lo que queda para hacer en ese campo. Si les parece, vamos avanzando y después retomamos un poquito con este tema. Seguimos, parece, con el texto de Nicolás Rivas, Polimedaglia, ¿sí? Se llama Justicia Restaurativa en el caso de la suspensión de juicia a prueba. No sé cuál de los dos va. Hola, ¿qué tal? Sí, arranco yo, Nicolás Rivas, trabajador social, graduado de la UBA, profesor en la Universidad de Buenos Aires, y integrante de la Dirección de Control y Asistencia y Ejecución Penal, que es el lugar que hacemos la parte, si se quiere, práctica del texto que presentamos con Mateo. Arranco yo, y no sé si querés presentarte vos, Mateo, ahora, también. Dale, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Mateo, yo soy abogado de la Facultad de Derecho de la UBA, y actualmente estoy estudiando la carrera de trabajo social también en la UBA, y trabajo en el Instituto de Vivienda de la Ciudad. Bueno, vamos a hacer una presentación compartida. Arranco yo con una parte que tiene que ver básicamente con las jornadas, no de una manera específica con esta presentación, por eso lo voy a hacer rápido. después va, creo, en cuanto al adjetivo metropolitana, y me resultó raro porque es un término que se escucha bien, me dice que está, que es inestable, ahí está, porque es un término que no está muy en uso. Entonces, entonces, me puse a investigar un poquito lo de metropolitana y lo metrópoli que tiene que ver con, básicamente, con la colonia, la colonia, la metrópoli España, la colonia Buenos Aires, digamos, en términos más históricos, y después esto, por el carácter transitivo, queda la metrópoli en Buenos Aires y el interior o las ciudades que no son capital, quedan como las colonias. Y pensaba dos cosas que quería compartir. Por un lado, la idea de metrópoli, la etimológicamente de madre y policiudad, como madre de ciudades, ¿no? Y pensaba el carácter feminista en estos tiempos de la ciudad de Buenos Aires o el carácter patriarcal todavía de la ciudad de Buenos Aires. Y al mismo tiempo pensaba también su condición de ciudad unitaria, la ciudad de Buenos Aires, no más que pensar las vías de ferrocarril y cómo todas terminan en Buenos Aires, una idea también de una ciudad unitaria, pero al mismo tiempo con pretensiones de ciudad federal. Y pensaba también que el Consejo, cuando plantea estas jornadas, claramente pone un límite en el sentido de decir nos interesa, invitamos a todo el país, pero nos interesa ver qué es lo que sucede en el AMBA, este término que se puso de moda ahora, pero que en realidad el urbanismo lo labura ya en los años 60 y 70 este territorio particular que es estos 17, 18 millones de personas que vivimos y nuestro trabajo en principio está centrado en ese espacio territorial, en ese espacio de referencia teórica más grande y que ahora va a empezar Mateo, pero desde una aplicación más en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y de la Buenos Aires. Bueno, continúo, el trabajo estrictamente que pensamos con Nicolás surge a partir de ciertas conversaciones y debates que tuvimos entre nosotros en base al Instituto de la Suspensión de Juicio a Prueba y sobre todo a las dimensiones sociales de la justicia penal hablando específicamente de este instituto y en ese sentido nosotros partimos de definirlo como un instituto jurídico justamente que permite al sujeto que se encuentra incorporado la posibilidad de extinguir la acción penal sin necesidad de justamente de transitar por el proceso penal y por la imposición de una condena siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos por la normativa nacional y de cumplimiento también a un conjunto de imposiciones de reglas de conducta que son establecidas por los juzgados que incluyen a los sujetos dentro de la aprobación dentro de la Suspensión de Juicio a Prueba en ese sentido nosotros partimos de entender que la Suspensión de Juicio a Prueba forma parte de uno de los mecanismos alternativos de resolución de conflicto enmarcados dentro de la teoría de justicia restaurativa alternativo por entender y abordar situaciones conflictivas de manera distinta a como son naturalmente trabajadas por el sistema penal de corte tradicional muy asociado al paradigma del binomio delito-castigo por el contrario el paradigma restaurativo pone el énfasis en la o busca poner el énfasis en la reparación del daño causado y no en la imposición de un castigo propiciando que las que las partes directamente involucradas en el conflicto y la comunidad que las circunda pueda participar de manera activa y directa en la resolución de situaciones conflictivas derivadas de hechos delictivos en ese sentido esta corriente de pensamiento busca reemplazar a la idea de castigo por la de la aceptación y responsabilización del ofensor por sus actos o omisiones propiciando la restitución de la víctima la reparación del daño causado y la recomposición del lazo social para con la comunidad de este modo teniendo en cuenta estas principales definiciones esta corriente de pensamiento es muy crítica de cómo es entendido el procedimiento penal por el sistema punitivo tradicional por entender que se le otorga un rol de preponderancia a los magistrados por sobre el espacio que terminan ocupando las partes del proceso y en ese sentido la justicia restaurativa sostiene que el procedimiento debería de funcionar en tal caso como una instancia en donde las partes involucradas puedan escucharse dialogar ser oídas por fuera de las lógicas y los discursos del sistema punitivo tradicional y ubicarse de manera tal de que puedan ser ellas quienes formen parte de la resolución del conflicto que les atañe de este modo pensamos que los métodos alternativos de gestión del conflicto de la teoría restaurativa en general y la suspensión de juicio de prueba en particular proponen una mirada de abordaje del conflicto de carácter integral que busca ser menos agresiva si se quiere menos violenta menos selectiva que la del sistema penal tradicional y poner un límite limitar o al menos pretende eso los impactos en términos de estigmatización social que podría suponer tanto el atravesar un proceso penal como la imposición de una condena de prisión y buscamos entender a este instituto en términos de proceso es decir desde que el mismo es acordado en sede judicial hasta su conclusión poniendo el foco especialmente en aquellos obstáculos en términos de accesibilidad para con los dispositivos institucionales que son requeridos que son necesarios para dar cumplimiento a estas reglas de conducta que son impuestas por los juzgados bueno le cedo la palabra a mi compañero Nicolás para que profundice en estas cuestiones gracias bueno un instituto digamos importante de la perspectiva de la justicia restaurativa es la suspensión de juicio a prueba que es la probation como se la conoce tradicionalmente que en realidad sus orígenes se remontan a Estados Unidos y Europa a fines donde sucedió casi todo digamos a todo lo inicial que tenga que ver con dispositivos de control que después se van significando en función también de las diferentes perspectivas públicas de las políticas públicas en Argentina en realidad tiene fuerza a partir del medio de la década del 90 y es el patronato de liberados inicialmente el que toma para sí la ejecución de este instituto y después ahora actualmente la dirección de control y asistencia y ejecución penal el patronato de liberados en la provincia de Buenos Aires y diferentes organizaciones que dependen tanto del poder ejecutivo como del poder judicial en las 24 provincias teniendo diferentes dependencias lo que la suspensión de juicio a prueba como su nombre lo indica es no hay juicio el delito que se imputa la pena es menor a tres años hay escarcelación pero hay una prueba una prueba que de cumplimiento de cumplimiento de determinadas reglas de conducta así se denominan estas reglas de conducta son presentarse acreditar domicilio no mantener vínculos con determinadas personas no ir a determinados lugares hacer un tratamiento psicológico hacer un tratamiento psiquiátrico terminar la escuela secundaria terminar adaptar un oficio conseguir trabajo hacer un curso para hombres que han ejercido violencia contra las mujeres hacer tareas comunitarias el juez decide cuántas toma en función de diferentes circunstancias que tienen que ver sobre todo con los delitos más allá de las realidades sociales de cada persona esto de alguna manera implica una gestión de imposiciones este es un concepto que nos lo arrogamos es pequeño es chico es humilde pero nos lo arrogamos como propio con Mateo de la gestión de imposiciones es decir cuando llega la persona hombre mujer adulto con el papel y una serie de acciones para hacer ahí empieza el trabajo en este caso del trabajador social puede ser sociólogo también en algunos casos también psicólogo esta gestión de imposiciones de alguna manera tiene como dos patas una parte prescriptiva que es lo que el juzgado dice que hay que hacer hay que hacer para poder cumplir con esta suspensión del juicio y una parte de intervención que es donde se juega el cómo se hace y el sentido también de esto que está prescripto nosotros ahí avanzamos en la definición de prescripción en la definición de intervención ahora no vamos a detenernos en esto me parece que son términos conocidos por la mayoría de nosotros ahí se genera una primera una primera inquietud o cuestión a ver si es que la certificación del curso implica necesariamente un aprendizaje una persona que tiene que hacer un curso por un accidente de tránsito lo que importa en todo caso la certificación que se presenta al juzgado el que se gestiona restaría evaluar si ese curso realmente es efectivo y esto lo podemos pensar con otro tipo de acciones que se llevan adelante esta gestión de exposiciones la definimos como complejo de acciones estratégicas y vinculaciones a cargo tanto de los sujetos probados como de las integrantes instituciones involucradas pero al mismo tiempo esta gestión no operan sobre algo sin tiempo ni sin circunstancia sino que nosotros hablamos de suspensión de juicio situada en términos analíticos como para poder entender lo que queremos decir porque hacemos referencia a las dimensiones sociales presentes en esta parte de la ejecución penal y que le otorgan un carácter dependiente ¿qué son estas dimensiones sociales? básicamente nosotros tomamos el concepto de accesibilidad lo tomamos de la salud pública un concepto que viene de la década del 60 de la época del desarrollismo cuando se evaluaban y planificaban acciones para acercar los servicios de salud a la población ¿dónde están las barreras? ¿dónde están los obstáculos para poder posibilitar la accesibilidad? y ahí nosotros tomamos Florian Ferrara habla de cinco barreras geográficas económicas administrativas jurídicas y culturales nosotros en el trabajo desarrollamos las geográficas las económicas sobre todo las vinculadas a la dificultad de la condición salarial en términos de Robert Castell y las culturales entonces intentamos poner en evidencia como una cuestión universal en la aplicación de una normativa que sea un cumplimiento necesita ser pensada en términos de intervención con las accesibilidades con las posibilidades para poder cumplir estas posibilidades dependen de cuestiones personales del sujeto de la persona de tener plata para el colectivo si trabaja en San Fernando tiene que hacer un curso en Florencio Varela y en Ciudadela situaciones que se dan resulta de difícil cumplimiento entonces creemos que estas cuestiones deben problematizarse a la hora de garantizar accesibilidades en ese sentido también en relación a la accesibilidad diferenciamos una accesibilidad y no la diferenciamos nosotros la diferencia en otros autores que ya les nombro Gómez Yamila y otros que hablan de accesibilidad inicial y accesibilidad ampliada nosotros entendemos que la accesibilidad inicial tiene una eficiencia importante es decir la persona que se acerca a la institución es recibida y es orientada en líneas generales en relación a lo que tiene que hacer la accesibilidad ampliada ya empieza a dificultarse porque va a depender de las propuestas de las políticas públicas va a depender de los cursos que hay para hombres que han ejercido violencia en los distintos dispositivos municipales de salud pública de ONGs va a depender de la cantidad de personas que pueda tomar cáritas o alguna ONG para realizar tareas comunitarias en esta accesibilidad ampliada encontramos dificultades que a veces operan de manera negativa para el cumplimiento de los objetivos iniciales en esta accesibilidad ampliada también nosotros la implementamos con un concepto que usa Oswaldo Marcon de agenidad jurídica donde él dice que se trata de la agenidad con que el discurso jurídico tanto en sus expresiones sustanciales como procesales tiende a ubicarse respecto a las transformaciones restaurativas las apoya coquetea con ellas pero se mantiene fuera de sí como hay una inscripción a esta perspectiva que planteaba Mateo pero que después resulta de difícil cumplimiento en algunas situaciones y nosotros ponemos como ejemplo una problemática que es la problemática de género vinculada a las violencias en las mujeres y dispositivos de asistencia a varones que en pandemia se ha recrudecido tanto los los conflictos vinculados a este tipo de violencia como la merma de los dispositivos públicos y o privados o de las organizaciones no gubernamentales para poder tomar la demanda que resulta necesario para que estas personas puedan cumplir con lo que está lo que está previsto como nota positiva y para ya terminar hay un proyecto de ley en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires para crear dispositivos específicos públicos del gobierno de la ciudad que tiene el gobierno de la ciudad pero que no da abasto que tiene el gobierno nacional pero que no da abasto que tienen organizaciones no gubernamentales pero que no dan abasto porque entendemos que ahí en este cruce entre política pública y prescripción y proscripción jurídica es donde aparecen desfasajes en algunas situaciones que merecen ser vistas y nosotros queremos aportar en el sentido no solo de visualizarlas que ya los actores las visualizan sino también de cuestiones propositivas para poder saldar estas brechas que a veces se generan las víctimas perfecto Nico yo quiero aclarar que soy medio grupi los vengo siguiendo desde el congreso de victimología de la plata escuché también la exposición porque mi trabajo es con la otra parte con las víctimas que en el proceso también se les pregunta la posibilidad de cuál es la opinión con respecto a la posibilidad de acceder a este tipo de institutos y demás lo conversaba con Nicolás el otro día un poquito por arriba es como súper necesario para entender la problemática de manera integral poder empezar a poder discutir estas cuestiones me parece que está como siempre asociado la violencia de género trabajar con las personas damnificadas y está muy bien pero sin problematizar cómo se aborda la otra parte qué políticas existen dónde está el Estado dónde no está me parece que siempre va a ser insuficiente lo que por lo menos es una personal siempre va a ser insuficiente lo que podamos hacer incluso como trabajadores sociales si no problematizamos la totalidad de la problemática se me ocurren muchas preguntas que las voy a dejar para el final pero les agradezco me parece como súper interesante y nos parecía muy importante hoy poder contar con su exposición acompañado del resto de las participantes y los participantes que van a trabajar hoy que es todo en el marco del sistema patriarcal heteronormativo pero cómo se ven estas distintas intervenciones con una misma problemática pero desde distintos enfoques como para poder ponerlo hoy en discusión acá y poder visibilizarlo si les parece pasamos a la siguiente exposición y me abordo las preguntas para después y espero que el resto también pueda preguntar gracias a los dos pasamos ahora a una a una justamente una experiencia de provincia de buenos aires con respecto a abordaje en situaciones el trabajo se llama pandemia ejercicio profesional violencia de género un aporte a la reflexión los autores son Rodrigo Vales Ferrer Rickmonte les cedo la palabra que vamos a organizar para exponer hola buenas tardes muchas gracias por el espacio mi nombre es Sabrina Rodrigo yo soy trabajadora social de la UBA y con mis compañeras hicimos este trabajo mis compañeras son Carla Ferreccio Natalia Rigamonti y Silvina Vales como dice el título el trabajo tiene el objetivo de reflexionar sobre el impacto que tuvo la pandemia en las intervenciones que realizamos nosotras desde nuestro lugar de trabajo desde el área social donde trabajamos que es en la dirección general de género y diversidad sexual de la municipalidad de Vicente López esta dirección pertenece a la Secretaría de Desarrollo Social que se encuentra ubicada en la calle Juan de Garay 3137 en Olivos en la zona norte de la provincia de Buenos Aires esta dirección lleva funcionando 27 años con un recorrido de acompañamiento y lucha por el reconocimiento de los derechos de las mujeres del municipio las trabajadoras al principio no contaban con ningún marco negativo y por lo tanto las intervenciones se llevaban adelante según lo establecido en el código civil anterior hasta la llegada de la ley 12569 de violencia familiar en el año 2000 desde su creación hasta el año 2019 la dirección funcionó como centro municipal de la mujer y políticas de género Vicente López Diana Stauli y desde el año 2019 se constituyó en dirección general de género y diversidad sexual ampliando el margen de atención a la población de colectivo LGBT y CUMAS desde la institución se trabaja en las demandas que llegan de diferentes canales diferentes espectores vinculados a casos de violencia por cuestiones de género las intervenciones se realizan desde una perspectiva interdisciplinaria funcionando tres áreas de asistencia en psicología social y legal en el año bueno en el año pasado en el 2020 como todos sabemos estalla de manera sorpresiva la pandemia por el virus COVID y en marzo comienza el confinamiento obligatorio en Argentina donde se prohíbe la circulación y donde el lema quédate en casa sonaba y resonaba en todos en todos lados a partir de esta pandemia las intervenciones y las incumbencias profesionales se vieron modificadas no solo debido al contexto sociopolítico sino también a los lineamientos institucionales desde el cual ejercemos nuestra profesión en principio se vio la necesidad de dar respuesta a la emergencia alimentaria lo que ubicó las intervenciones profesionales a brindar recursos económicos y alimentarios disponibles sin la posibilidad de sostener una intervención en profundidad y una intervención integral esto dejó en evidencia la ineficancia de los recursos disponibles así como también la importancia de poder acompañar la entrega de recursos con una estrategia planificada para lograr autonomía con el objetivo de tener la salida de las situaciones de violencia bueno este es un poco el marco desde nosotros bajamos nuestro trabajo ahora mi compañera Silvina gracias me presento mi nombre es Silvina Vales pertenezco al área social de la dirección de género y diversidad sexual de Vicente López soy recibida de la Universidad Nacional de Luján y bueno vamos a hablar un poquito de que a partir desde el inicio de la pandemia desde la dirección se mantuvo una atención interrumpida que encontró en los recursos tecnológicos una forma de abordaje una nueva forma de abordaje para continuar esta atención interrumpida por las situaciones que se nos presentaban de manera diaria aunque el trabajo diario se vio notablemente modificado como así también estalló sobre el interior de los equipos profesionales del área de asistencia que llevó a correrse por ejemplo los márgenes de días y horarios laborables se comenzó también a mezclar con distintas temáticas sociales como fue la urgencia en los digamos en contexto de los recursos alimentarios de las necesidades alimentarias y económicas y también la incertidumbre propia que se vivía durante los primeros seis meses en correspondencia al ASCO que llevó ir armando reviendo y también desarmando las formas de trabajo conocidas para ir delimitando y para ir trazando nuevos caminos de intervención se sostuvo la atención de manera activa y se tornó también y aparecieron nuevos emergentes la intervención giró en torno a la urgencia porque lo que había que dar era respuesta y aquí aparece un interrogante que nos interpela de manera constante en cuanto a cómo será adecuado acompañar orientar y contener también a las demandas la respuesta tendría que estar en modo de una acción planificada en la posibilidad de construir estrategias desde un análisis particular de las personas consultantes creemos que cifras certeras que nos demuestran que en cuanto a las situaciones que se tuvieron que abordar a las consultas de asistencia estas crecieron un 300% desde el inicio de la pandemia en marzo del 2020 hasta lo que va de la fecha como así también desde el año desde el corriente año en el área de botones antipánicos que también funciona en la dirección se instalaron desde marzo hasta la fecha 110 botones antipánicos visibilizando así el incremento en el riesgo sobre las situaciones de violencia por cuestiones de género entonces entendemos como equipo cuando hacemos el trabajo que se torna necesaria la reflexión en cuanto a nuestra specificidad y el ejercicio profesional y no solamente entendemos que se torna necesario sino que ya es algo que nos lo debemos desde la emergencia sanitaria desde el comienzo de la emergencia sanitaria se desdibujó un poco la demanda porque se empezó a incursar también con otras situaciones conflictos y con las necesidades reales que atravesaban a las personas consultantes entonces entendemos que la pandemia influyó no solamente desde el lado de los profesionales sino también desde la población destinataria hubo una reorganización de todo el trabajo que se llevaba a cabo en la dirección se tuvieron que pensar cómo realizar entrevistas que esas empezaron a hacerse de manera virtual la conexión con las personas ya era mediada una pantalla y acá también hacemos hincapié en la importancia de nuestra escucha activa que se tiene que hacer nuestro quehacer profesional que estaba mediado sobre la pantalla la conexión de un wifi la disponibilidad de recursos tecnológicos por parte de las personas entonces se estableció dos caras de una misma realidad por parte y por parte de esto de las personas que digamos nos demandaban la atención el acompañamiento la contención entonces como decía anteriormente la llegada a la persona que pasó a depender de que si había buena conexión de wifi si la persona disponía de la activación de la cámara o de la disponibilidad de un micrófono entonces el poder acceder a dispositivos tecnológicos también entendemos que se tornó una situación de privilegio una cuestión de privilegio para poder sostener y acceder a los recursos como así también se naturalizó la cuestión de que los profesionales tendríamos que contar para nuestra quehacer profesional cotidiano de dispositivos tecnológicos pero por el otro lado pudimos observar que para algunas articulaciones la tecnología acercó y permitió el acceso de manera ágil y también inmediata porque si bien antes de la pandemia utilizábamos el contacto telefónico a través de medios de comunicación tuvimos que repensar nuevas estrategias y que esas estrategias también demostrasen eficacia la nueva realidad también nos hizo crear y nos hizo sostener otras opciones de llegada a la población destinataria y con respecto a otros dos puntos que nos parece interesante tocar fue por un lado la realización de los grupos terapéuticos de mujeres que se realizaban de manera presencial en la institución y que comenzaron a realizarse de manera virtual estos continuaron realizándose pero acá también encontrábamos el obstáculo de que las mujeres tuviesen disponibilidad de recursos tecnológicos ahora de nuevo el tema de la conectividad que entendiesen de programas y también los tuviesen aplicar como el Zoom o el Meet que son programas que empezamos a conocer también de profesionales pero también observamos que hubo una predisposición para mantenerse conectadas hubo una predisposición para continuar realizando estos grupos terapéuticos de manera semanal y que hubo una predisposición en aprender a utilizar estas herramientas tecnológicas y si bien la convocatoria tuvo su impacto los grupos se pudieron continuar realizando y otra de las cuestiones a analizar como grupo que analizamos fue el tema de la licencia a la licencia de deber asistida a los lugares de trabajo recorremos que en un primer momento se dio por el acto de 14 días para luego en algunos casos continuar prolongándose algunos compañeros no han podido retornar a su puesto de trabajo hoy en día entonces esto produjo por una parte que el recurso humano se vea disminuido en cuanto a la atención y a la asistencia y no solamente tendrían que seguir abordando las situaciones que venían acompañando sino que también las emergentes y la propia incertidumbre que conlleva la pandemia y por el otro lado los profesionales que tuvieron con respecto a la licencia que quedarse en sus casas esta naturalización de la disposición de recursos tecnológicos que tuvieron que trabajar de manera remota y otro punto es que se le agregaba también el cuidado personal de las niñas que en ese momento estaban sin asistir a sus escuelas y también otros familiares que podrían encontrarse a cargo ahora modo de conclusión le voy a dar el paso la palabra a mi compañera de la licenciada Ferrecio para que cuente un poquito de las conclusiones a las que arribamos en este trabajo que realizamos buenas tardes gracias Silvina gracias a todas las personas que están exponiendo y con las que podemos compartir las conclusiones son para que las conversemos justamente y se puedan ampliar pero en un principio reflexionar como trabajadores sociales nuestra línea de intervención y en acercar derechos en la autonomía de las personas con las que intervenimos en la reflexión y en cuestionarnos sobre los mandatos y las dinámicas que están que son estructurales y que a veces obstaculizan y que imposibilitan el pleno goce y desarrollo de derechos y libertades de las personas entonces tener esa posibilidad de buscar una forma para apartarnos de las posturas y las prácticas meramente asistencialistas de lógicas institucionales que minimizan nuestra intervención profesional solamente a brindar recursos sin poder establecer estrategias planificadas en profundidad y de un acompañamiento integral de la situación parece que que ese es de alguna manera una de las primeras posibilidades o intenciones de concluir en cuanto a cuestionarnos la importancia de liberar sobre los espacios de atención y la escucha con el fin de dar respuesta específica y lograr un abordaje de las demandas de la singularidad de cada persona priorizar el encuadre profesional que hemos visto totalmente desdibujado fue muy complejo la pandemia o el 2020 pero el 2021 lo necesitamos y tenemos imperiosamente que poder repensar ese encuadre nos interpela y nos llama a una continua reflexión desde una mirada crítica pero también constructiva teniendo que repensar de manera dinámica y eficaz cómo llevar adelante nuestro ejercicio profesional para de alguna manera la pandemia saca a la luz los obstáculos las barreras o insuficiencias de los recursos que teníamos o con los que contábamos pero también da lugar a crear nuevos escenarios y se demuestra y está demostrado que hemos podido incorporarlos y que tenemos la posibilidad de implementarlos en el futuro pero bueno hay consecuencias y el formato de entrevista virtual en el cual se vio desdibujada la privacidad del encuentro entendemos que hay que poder revisarlo que hay que repensarlo se vio modificado y bueno se tuvo que consensuar la importancia de la confidencialidad algo que tenemos que ir constantemente invitando a ese cuidado a ese autocuidado también contemplando las particularidades de los escenarios virtuales donde bueno invadíamos de alguna manera en el hogar ajeno a través de nuestra entrevista siempre con el objeto de propiciar escuchas seguras teniendo en cuenta la recarga que podría conllevar para la persona que bueno que venía con una consulta con una demanda tener la entrevista en un espacio donde se producen situaciones de violencia digo muchas situaciones de violencia la persona seguía conviviendo con la persona que ejerce violencia entonces había ahí como una cuestión de que no se puede cuidar por eso es necesario repensarlo por eso las articulaciones por eso otros efectores que a veces nos servían de espacios para llevar adelante esas entrevistas arduo trabajo tenemos por delante para poder adaptarnos a las dinámicas institucionales a las nuevas dinámicas que bueno que se van a instalar desde lo virtual y la posibilidad de disponer recursos desde lo tecnológico para las atenciones y bueno frente al incremento del riesgo en las situaciones de violencia por cuestiones de género como una consecuencia de la pandemia nuestras intervenciones buscaron profundizar el armado de red o de redes teniendo en cuenta el contexto actual donde el entramado social está dañado desgastado la crisis económica y habitacional son factores que también contribuyen en la reproducción y en la profundización de las situaciones de violencia de género la verdad es que durante la pandemia se vio de manera incrementada las tensiones entre las tareas e incumbencias profesionales y las lógicas propias de la institución por eso desde nuestro quehacer profesional siempre la disposición a buscar nuevas alternativas a tener opciones de acompañamiento de orientación acercar y a proponer los derechos que están vigentes abarcar y abrazar ese marco normativo pero también a reconstruir o a construir nuevos espacios para transitar y nuevos caminos que de alguna manera nos acerquen con las realidades actuales que atravesamos así que bueno un poco es lo que queríamos contarles es lo que queríamos poner para seguir pensando seguir revisando y que todas y todos puedan conocer de alguna manera que hay trabajadoras sociales que estamos en pos de los derechos y que buscamos acompañar y que buscamos crear esos espacios de escucha ¿no? teniendo en cuenta todas las particularidades que la situación de pandemia trajo a nuestra cotidianeidad Perfecto compañeras gracias la verdad que es muy interesante la exposición que hoy trajeron no solo para problematizar como pudimos o como los malabares que tuvimos que hacer trabajadoras sociales para poder seguir interviniendo en este tipo de situaciones esto que vos decías en términos tan claros como invadir el espacio donde suceden las violencias para mantener entrevistas y mantener intentar mantener un marco de privacidad me parece que ustedes hayan problematizado también cuál fue nuestro nuestras implicancias como trabajadoras en ese marco seguro más de uno uno acá nos hemos como reflejados en lo que vos estabas ustedes estaban compartiendo me parece que eso asuma muchísimo al debate y al encuentro hoy en alguna forma también vinculado al resto no solo al resto de las posiciones sino particularmente al tema que sigue que va a trabajar Cari Mancini que tiene que ver con violencia laboral y demás como eso fue sin dudas discutido durante la pandemia en los distintos espacios laborales en donde ejercemos nuestra profesión le doy la palabra a Cari y les agradezco una vez más la exposición también como para consultar así que en un ratito volvemos con ustedes y seguimos construyendo estas conclusiones como decían gracias Cari si te querés presentar y arrancar vale gracias en principio buenas tardes a todos agradezco a quienes le dan vida a nuestro consejo profesional realmente felicito a todos por estas jornadas metropolitanas espero que estas sean las primeras de muchas porque las producciones de nuestras colegas están floreciendo más que nunca como decía Laura con quien comparto directiva soy Carina Mancini trabajadora social de UNAM presidenta de la ONG de violencias y comisión directiva por la arrestación tal como decía Lau también tenemos en estas ponencias de hoy muchos puntos en común Carla y su compañera también dieron cuenta de eso pero bueno lo voy a dejar para el final porque se me va con mi tiempo entonces vamos a hoy me voy a referir a la intervención profesional en violencia y acoso en el mundo del trabajo una invitación propuesta que fue una excelente oportunidad para hacer visible la competencia de la profesión y las experiencias de intervención en torno a un desafío que resulta simultáneamente actual histórico de intervención en violencias laborales seguramente pocos de ustedes poques de ustedes habrán tenido la oportunidad de trabajar en violencias laborales que son las chicas que trabajan más en género la temática adquiere la cualidad del desafío entonces por la convergencia de varios factores tales como los culturales los normativos los institucionales y de política pública los cuales deben afrontarse con decisión mediante estrategias efectivas que den lugar al surgimiento de alternativas y que también insten a superar la situación nociva de las personas trabajadoras son las padecidas hacia el interior del trabajo social el reto se intensifica dado que el espacio del mundo del trabajo como campo profesional aún se encuentra un tanto revaladizo en la especificidad profesional es histórico como decía en tanto que desnaturalizar el contrato en ocasión del trabajo constituye una deuda pendiente en todas las sociedades del mundo y es actual si se conciencia de acoso es reconocido por primera vez en el año 2019 mediante el convenio 190 de la organización mundial del trabajo instrumento cuya entrada en vigor se produjo durante este año un curso el convenio 190 y la recomendación 206 entonces se suman a todo el corpus normativo internacional en materia de derechos humanos y son una muestra de avance en materia de derechos de las mujeres y de las diversidades sexogenéricas en los ámbitos de trabajo reconocen que la violencia y el apoyo en el mundo del trabajo pueden constituir una violación o abuso a los derechos humanos que son una amenaza para la igualdad de oportunidades que afectan a la salud psicológica física y sexual de las personas a su dignidad y a su entorno familiar y social recuerden esto también y social familiar y social destacan que la violencia y el acoso por razón de género perjudican de manera desproporcionada a las mujeres y a las niñas e impacta en todos los aspectos de sus vidas en todos los aspectos de sus vidas dado que el trabajo y la vida familiar están profundamente vinculados se hace referencia al entramado de violencias en el cual la violencia doméstica puede afectar al empleo y a la inversa las violencias laborales pueden generar graves efectos en las dinámicas familiares en consecuencia el objetivo de esta exposición de esta ponencia va a ser doble describir brevemente la intervención profesional en el campo de actuación profesional y sensibilizar sobre la imperiosa necesidad de abordaje de la problemática inclusive invitar a nuestro colectivo profesional a pensar líneas de acción para visibilizar y gestionar la situación de les colegas en sus propios espacios de desarrollo profesional para ello se propone un recorrido que comienza como momento cero por las definiciones sobre violencia de acoso en las normativas actuales apartando de este proceso la teoría académica por lo ajustado de los tiempos aviso que tengo una conexión interna un poco dejada para este marco normativo seleccionado entonces que va a encuadrar la intervención profesional voy a considerar cuatro cuerpos legales ya mencionado convenio 190 que fue ratificado en Argentina mediante la ley 27580 en diciembre de 2020 en cuyo primer artículo precisa la expresión violencia y acoso en el mundo del trabajo designa un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables o de amenazas de tales comportamientos y prácticas ya sea que se manifiesten una sola vez y quédense con esto de una sola vez o de manera repetida que tengan por objeto que causen o sean susceptibles de causar un daño físico psicológico sexual o económico e incluye la violencia y el acoso por razón de género a su vez en el inciso B va a agregar que la expresión violencia y acoso por razón de género designan la violencia y el acoso que van dirigidos contra las personas por razón de su sexo o género o que afectan de manera desproporcionadas a personas de un sexo o género determinado e incluye por supuesto el acoso sexual en segundo término el número de la ley 26485 nuestra fosa de género es nuestra ley de cabecera es la de protección integral para prevenir sancional y erradicar la violencia contra las mujeres que entre las modalidades de violencia caracteriza la violencia laboral como aquella que obstaculiza a las mujeres tanto en el acceso al empleo como en la contratación el ascenso la estabilidad y la permanencia en el mismo y va a agregar que también constituye violencia laboral quebrantar el derecho a una igual remuneración por igual tarea o función e incluye también el hostigamiento psicológico el tercer lugar incorporo la ley 1225 de violencia laboral en el sitio público de la construcción de Cava pero a efectos de visibilizar la necesidad de reformarla cuando dice en forma sistemática y recurrente recuerden que cuando hablamos del convenio 190 dice que aunque sea una sola vez que se manifieste la violencia y el acoso ya configura el hecho así que no es necesario esta forma sistemática y recurrente que ya fue desechada por el 190 como aspecto positivo en cambio de esta ley de Cava recupero que hace referencia a la situación de vulnerabilidad como agravante y los agregantes que habla de la vulnerabilidad tanto por razón de edad por estado de salud por inferioridad jerárquica o cualquier otra situación análoga a su vez el marco normativo este seleccionado concluye con el recientemente publicado protocolo marco para el abordaje de las violencias formativas de género en el ámbito del estado nacional se publicó el mes pasado este documento reconoce la relación desigual de poder e incluso los alcances de la ley de identidad de géneros contempla su aplicabilidad con independencia de la situación de revista del cargo de la función de la modalidad de contratación o de la antigüedad esto es muy importante porque nosotros muchos de nuestros trabajadores sociales están precarizados también toca entonces describir someramente el proceso de intervención investigación profesional los modelos los métodos las herramientas técnicos instrumentales y las técnicas participativas experimentadas en la práctica cotidiana pero antes debo nombrar dos pilares para la intervención para la intervención uno los principios de la federación internacional de trabajo social y el otro la ley federal 27072 donde se asientan las incumbencias profesionales que nos sustentan la intervención entonces decimos que nuestra intervención profesional atravesada por la racionalidad enociológica ontológica por un por un conocimiento teórico instrumental específico se va a cimentar en modelos de actuación profesional que van a ser modelos holísticos integrales complejos que van a estar sustentados en este principio de la integralidad que también hoy hablábamos todos los modelos son importantes para la solución de los diferentes desafíos que se presentan día a día el modelo sistémico comunicacional el modelo sistémico ecológico el modelo de la complejidad y también el modelo sistémico social que apela a la trilogía interdisciplinaridad interinstitucionalidad e intersectorialidad coincido con el trabajador social de Chile creo que es Janice Pereira cuando sostiene que la complejidad requiere de una nueva trama de connotaciones y de análisis renovados también un poco para ir en la misma línea de las cosas que hablamos hoy de un campo investigativo interventivo situacional producto del encuentro entre los campos de sentido y los márgenes de la supra y sub realidad este tipo de encuentro permite seleccionar y objetualizar la realidad de una determinada situación inosocial para transformarla estructuralmente mediante formas alternativas de construcción de poder social y de conocimiento en cuanto a la acción propiamente dicha siempre debemos tener presente que cuando hablamos de violencia y acoso decimos abuso de poder lo primero que tiene que venirnos a la cabeza es eso abuso de poder por lo tanto debemos atender inexcusablemente los intereses de las personas en situación de violencia que van a ser las personas con objetos destinatarios de nuestras prácticas algunas de las necesidades emergentes en ellas en estas prácticas que encontramos fueron la resocialización de las víctimas el reconocimiento de los motivos de la violencia y el acoso porque muchas veces no saben por qué están siendo acusadas o por qué ellas la reeducación no alienante la reorientación individual familiar grupal la resignificación del dolor la confrontación o no dependiendo de los casos pero sí del problema el empoderamiento de las personas víctimas el incremento de la autoestima la reivindicación y materialización de los derechos la prevención detección y opinalización de la violencia y el acoso el aplacimiento de los recursos legales y locales profesionales que hacemos los trabajadores y los trabajadoras sociales y nosotros también necesitamos recursos información a la población el restablecimiento trabajar por el restablecimiento de ese lazo social quebrado porque la violencia laboral les impide también cumplir con nuestras obligaciones y con nuestras participaciones sociales la inclusión laboral y social entonces y el desilenciamiento también de ese maltrato sugerido por supuesto que la lista no es expectativa son hallazgos pero que las prácticas abarcan una serie de gamas de actividades que reúnen diversas formas de asesoramiento trabajo en grupo y comunitario la formulación y análisis de políticas y las intervenciones de apoyo para personas o instituciones antes de describir los niveles de intervención vale refrescar que cada uno de ellos demanda un método que se trata de un proceso metodológico que precisa de técnicas e instrumentos o medios de exploración tales como nuestras conocidísimas entrevistas la observación los registros documentos en el podcast etc. los niveles de intervención no son inconexos son prácticas sinérgicas de aprendizaje dinámico y continuo que requieren desaprender y reeducarse construir y desarmar anudar y desanudar constantemente en el nivel de intervención individual y familiar configura el nivel de intervención configura una dimensión de abordaje importantísimo dado que se está en contacto inmediato con las personas que atraviesan violencia laboral o se encuentran sufriendo los estragos que les ocasionaron si no fue ahora fue en el pasado ellas están en búsqueda de una respuesta adecuada el fracaso de los dispositivos previstos como decíamos hoy también acá o la ausencia de estos dispositivos originan que las personas recurran a la institución como quien da un manotazo de ahogada o de hargado con la esperanza de hacer un salvavidas disponible para su situación tan crítica las entrevistas cara a cara o las virtuales con las técnicas empleadas en la atención de las personas afectadas directamente por las violencias laborales y con sus familias con ellas se intentan con las personas intentamos co-construir futuras líneas de acción en miras de hallar una respuesta posible para la situación que están presentando durante esa entrevista se elabora una ficha social que nos va a servir después para ir repensando y elaborando la evaluación diagnóstica teniendo siempre en cuenta los principios y los valores del trabajo social que están presentes en cada intervención como dijimos es una condición sin ecuano garantizar estrictamente la confidencialidad hoy hablaba Carla también o sin esperar a la compañera de confiabilidad no confidencialidad de escucha segura me gustó mucho ese término escucha segura para poder una buena escucha en el relato configura en estos casos una intervención en sí misma las personas padecientes se sienten incomprendidas con excluidas de su grupo de pertenencia y experimentan una gran sensación de soledad es difícil que puedan relatar lo que sienten porque no lo entienden dudan de su propia salud mental lo que predomina es un cuadro traumático con una nota de interrogación o de duda como dice Mary French ¿será verdad o es que yo me estoy volviendo loca o me volví loca? en el caso de que un trabajador considere que está siendo blanco de acoso laboral resulta apropiado identificar las situaciones de acoso manifestadas y diferenciar la procedencia o tipo de acoso eso nos va a servir mucho para el tema del diagnóstico y para ver por dónde seguir el acoso puede ser vertical horizontal ascendente descendente puede ser maternal sindical puede ser por corrupción hay distintos motivos para el acoso así mismo es conveniente chequear si la persona concurrió o no a la asociación sindical correspondiente o y o alguna otra instancia de asesoramiento denuncia administrativa o judicial y los resultados obtenidos en consecuencia también recomendar a la persona documentar desde el principio todas las provocaciones agresiones comentarios sufridos toda la documentación incluso los correos electrónicos y mensajes desde la tecnología al servicio servirán en el caso de una futura denuncia en sede administrativa o judicial dependiendo de la intensidad duración y evolución del acoso las personas pueden presentarse en tematologías tanto físicas como psicológicas por lo cual se le puede señalar la importancia de la atención de su salud con el profesional adecuado que muchas veces no lo hacen las indicaciones practicadas también deben de resguardarse como medio de prueba una receta un reposo lo que sea el asesoramiento puede incorporar sus experiencias tales como comentar la situación con la familia y los amigos amigues procurar mantener la calma de los ataques ante los ataques recibidos intentar enfrentar a la persona que se adora a tiempo para que retroceda en su actitud trabajar en el fortalecimiento de la autoestima y la confianza recordarle que no es culpable aunque así lo juzgue todo eso genera un gran alivio ya que esos sentimientos pueden ser compartidos eso también es una cita de Mary French que es una psicóloga francesa no obstante como todo su entorno familiar y social desconoce de que se trata no sabe como con frecuencia aumenta la re-victimización o la re-victimización secundaria la intervención con la familia y con el grupo comunitario también es aconsejable a efectos de promover la contención familiar y los vínculos de solidaridad que muchas veces están ausentes y tienen vergüenza de lo que les está pasando una observación importante en la que coinciden las psicólogas y los psicólogos expertos en acoso es que la persona víctima debe alejarse de o les victimarias como recomienda piñuel si en tu vida hay un psicópata o una psicópata o un psicópate no te detengas corre de ser factible lo mejor lo mejor siempre de ser factible es pedir el traslado o la baja por enfermedad si este demora caso contrario la persona afectada podrá evaluar la viabilidad de un cambio de empleo u otra estrategia de supervivencia porque acá ya estamos hablando de supervivencia que les permite alejarse de la situación de acoso y esto por supuesto que no es nada sencillo pero muchas veces hasta se producen suicidios y muertes por este tema en este punto por eso siempre hay que evaluar el riesgo antes de tomar una estrategia y una línea de acción con la persona en este punto es importante presentar también que quien debiera apartarse es la persona que agrede u hostiga pero como sabemos que por cuestiones de poder no siempre es posible que esto realmente resulte volvemos al tema este que por eso siempre evaluar riesgos y comunicar a la persona que consulta para que decida en caso de estar en condiciones de decidir condiciones nacionales de decidir algo que hay que prever considerablemente es la posibilidad de que ocurran represalias y debemos estar atentos a ello durante el seguimiento quiero contarles también que en la pandemia COVID-19 no nos sorprendió en la intervención virtual dado que se trata de una estrategia incorporada para las personas que no pueden trasladarse a CABA desde los comienzos de la ONG pero que estas personas sí cuentan con un medio electrónico para pedir ayuda están como micro encerradas en un pequeño pueblo y lejos de solicitar la ayuda pero a través de hacer un clic en la virtualidad pueden conectarse la intervención en el espacio virtual digo entonces allí mismo donde al modo de decir de Miriam Selman allí mismo donde se entrelanza la red tecnológica y la red humana superando las distancias geográficas eso se transforma en una herramienta a estrategia porque es también el camino el medio más adecuado para la asistencia o el asesoramiento a distancia máxime teniendo en cuenta en que una de las personas entrevistadas residen en ciudades y pueblos muy distantes ellas se sienten desamparadas y confundidas necesitan comunicarse barrer con el sentimiento de soledad romper con el aislamiento expresiones como me siento sola o estamos solos son frecuentes en las entrevistas el tiempo que han soportado la violencia las coloca además en una situación de vulnerabilidad extrema por eso hoy hice mención a que el tema de la vulnerabilidad es muy importante teniendo en cuenta esta vulnerabilidad extrema también está conectada al miedo de que el maltrato se vuelva a producir el miedo a las represalias el miedo a perder el empleo a volverse locas el miedo a la desintegración social a la desafiliación en términos de castel el chat se convierte entonces en una vía para que puedan expresar su molestar canalizar sus inquietudes solicitar ayuda y al mismo tiempo ser escuchadas apoyadas asesoradas por la profesional que las asiste una posibilidad de ayuda con solo animarse a conectar como decía antes con solo hacer el clic al usar esta herramienta digital se reducen los tiempos en cada proceso se amplía el alcance geográfico se cuenta con un canal abierto disponible para establecer el diálogo el nivel de intervención grupal hace referencia a talleres ya pasamos al otro nivel charlas cursos y jornadas desarrollando el mercado de las intervenciones Cari si vamos cerrando si podemos pasar un poquito a las preguntas antes de hacer un pequeño recorrido dame un minutito que ya termino dale destinadas a un conjunto de personas entonces digo que para se trata de implicar a los participantes del grupo para que por sí mismos participen activamente en los procesos de cambio y encuentren formas alternativas de convivencia en el mundo del trabajo bueno no voy a hablar del caso de una cuestión de tiempo pero bueno sí voy a decir que las temáticas abordadas siempre se refieren a violencias laborales a entornos laborales saludables al entramado de las violencias todos privilegian la perspectiva de géneros la no discriminación y el respeto mutuo porque el respeto o es mutuo o no es todos tienen como objetivo mejorar el ambiente laboral a través de la reflexión conjunta el aprendizaje recíproco la atención de la problemática emergente y la elaboración grupal de mecanismos para motivar en este aprendizaje también surge la solidaridad estamos en medio de un sistema capitalista tan individualista entonces la importancia de esta solidaridad como respuesta de apuntamiento la necesidad de continuar profundizando sobre el tema el compromiso de multiplicar el conocimiento adquirido y de no ser indiferentes ante el hostigamiento voy a ir pasando algunas cosas utilizamos instrumentos también como la evaluación de factores de riesgos psicosociales instrumentos también para evaluar el hostigamiento laboral y tampoco quiero dejar de mencionar a Carlos Manso que es un trabajador social que nos estuvo muchos años trabajando en esto y hace instrumentos para evaluar la tarea que son instrumentos de medición y dinámicas grupales para leer el grupo y que él denomina grupo estructuralmente violento voy a ir avanzando hacia el nivel social la divulgación de información a través de las redes sociales aporta la visibilización y desnaturalización se recurre a la educación social que les permite a las personas elevar su nivel de conciencia con respecto a la problemática y sus consecuencias se reclama la participación social como por ejemplo del movimiento de mujeres siempre en busca del bienestar social la intervención profesional orientaria al macro contexto los colegas elaboran proyectos programas planes sostenibles en el tiempo dado que los problemas de violencia y el acoso no se resuelven en unos meses entre las acciones posibles se inscriben la aplicación de herramientas de medición las intervenciones en poblaciones inmunitarias estudios de casos publicaciones divulgación científica elaboración de protocolos de intervención producción de materiales de discusión establecimientos de convenios marcos formación y capacitación específica para prevenir conductos de acoso el trabajo en red congresos y seminarios especializados otro punto que quiero destacar en esta presentación es la importancia del posicionamiento político que tienen los consejos profesionales para traccionar esos cambios sociales con respecto a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo nuestro consejo brindó una capacitación integral un taser de intercambios unas jornadas específicas y publicó tres declaraciones que la declaración a favor de la ratificación del convenio 190 la declaración sobre el rol del trabajo social en violencia y acoso en el trabajo la declaración ante el reconocimiento del ejercicio profesional de los trabajadores sociales en violencia de género inolentes a los ámbitos laborales del sector público o laboral todas ellas están disponibles en la página del consejo para concluir aprovecho la oportunidad para realizar un llamamiento hacia la acción tanto para las unidades académicas como para los colegas una vida libre de violencia es un derecho humano fundamental tenemos un derecho a un mundo de trabajo libre de violencias y cuando digo mundo de trabajo también estoy diciendo cualquier espacio donde realicemos una tarea remunerada o no remunerada sin dudas el trabajo social es una disciplina llamada a intervenir en este complejo y enredado abuso del poder estructural que además impacta negativamente en la organización del trabajo en la salud laboral y en la calidad de los servicios públicos y privados lugares habituales de inmersión profesional los trabajadores sociales debemos abrazar el compromiso de intervenir para la prevención en todos los niveles de intervención pero también para el acompañamiento sostenido a las personas que padecen violencia y acoso en el mundo del trabajo e inclusive para mejorar nuestro propio espacio profesional y nuestra calidad de vida para ello contamos con todas nuestras prácticas con nuestros principios fundamentales pero sobre todo contamos con nosotros mismos transformando digna y éticamente tanto los procesos individuales como los colectivos de nuestro mundo viva dice Melano en un trabajo social para los nuevos tiempos resulta pertinente pergeñar líneas que sustentadas en las sendas que la profesión ha construido permitan dar dúptiles respuestas a la sociedad del futuro nuestro enemigo principal según el galeano es el miedo el miedo ante el poder no debe paralizarnos la pasión y compromiso y la esperanza en la transformación con justicia social es una bandera que llevamos todos los trabajadores sociales muchas gracias muy interesante la exposición no solo porque seguramente más de uno nos vimos a veces implicados como personas afectadas por la situación sino como un campo de intervención en este entramado de violencias como un campo que se abre con toda la exposición que hiciste con respecto a la normativa a los espacios y a las formas para trabajar este modo de violencia me parece sumamente interesante y algo más en el consejo también está el grupo de trabajo sobre violencia laboral del cual CARI y Nancy forman parte y les invitamos a participar si les interesa continuar profundizando también sobre el tema gracias la apuro sobre lo último generalmente una de las mesas no puedo presentar porque están también participando en otro eje en paralelo por eso pudimos extender las participaciones de ustedes la verdad que son muy ricas y daría como para seguir profundizando mucho más me parece que en líneas generales por supuesto hablamos siempre del sistema patriarcal de cómo la alternativa afecta cada una de estas intervenciones de la interseccionalidad que encontramos en todas las observaciones que se hicieron en las exposiciones y se me ocurría en esta línea voy a pedirles por favor que abran los micrófonos como una primera pregunta pero me gustaría también escucharlas al resto en esta línea de lo que me parece que fueron puntos en común de todas las exposiciones creo que en términos como de Nancy Fraser sobre reconocimiento y redistribución en cuanto a la posibilidad de acceder a cierta legislación que tiene que ver por supuesto con el inicio de los movimientos feministas de los gobiernos que permiten esta enmarcación legal por supuesto pero también de ciertos baches aún con la legislación y con la letra escrita todavía hay muchísimos baches y muchísima la redistribución como dicho rápidamente corto de papeles me gustaría preguntarles en líneas generales y a quien se anime a responder cómo esta todavía limitada inclusión aún a pesar del acompañamiento de la legislación cómo puede verse afectada de alguna forma con el avance de la derecha si bien estas son jornadas metropolitanas digo el avance de la derecha en la en primero en Brasil ahora en Chile en Ciudad de Buenos Aires en el interior del país también digo me parece que fueron hablando tiene que ver con 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 reconocimiento de derechos y con con cuestiones que aún faltan pero esto de la ideología de género y cómo se construye el 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 malo alrededor de eso ¿no? el sujeto destruir me gustaría preguntarles si cómo cómo observan este avance en relación a las intervenciones cotidianas que hacen ya sea desde 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 la la exposición que hizo Nancy con respecto al colectivo por supuesto a la que hicieron Nicolás y Mateo con respecto a las políticas sociales que existen para acompañar esas intervenciones a las situaciones de violencia o este en el municipio como violencia laboral que me parece que son esos estos avances que tuvimos hasta ahora están como en cierto modo peligro con este avance de la derecha quisiera saber si tienen si piensan cómo podría esto afectar o si ven alguna alguna repercusión de estos discursos que escuchamos ahora cotidianamente sobre sus intervenciones Sí, bueno Lau por ahí compartir una reflexión hay un informe que hace ILGA ILGA Mundo que se trata justamente es el informe de homofobia de Estado les invito a verlo es un mapa a nivel mundial que caracteriza las diferentes situaciones desde la criminalización con pena de muerte a nivel persecutorio hasta bueno países que han reconocido como nuestro marco normativo que son como de vanguardia después hablamos de cómo se concretiza que es un poco esto cómo se concretiza en cada espacio vivo para tomar la exposición del compañero de allá nuevamente porque es maravillosa y eso en términos generales ese informe si lo leemos respecto a esto que vos planteás que es interesantísimo nosotros decimos a veces como una cuestión dentro de la jerga que tiene que ver con lo puto no quita lo facho lo torta no quita lo facho es como una terminología que plantea esto un poco ver y reconocer cuáles son los gobiernos qué tipo de modelo de país y de proyecto realmente reconoce a nivel normativo y efectivamente invierte para que se concreticen estos derechos y cuáles no y tenemos que estar muy atentas respecto de eso si bien por ahí este informe que yo planteo que ahí retomo un poco la propuesta que vos me diste Lau y te respondo que estoy haciendo el taller justamente que el consejo dio esta posibilidad no sé si todos lo conocen pero está buenísimo saber es un recurso interesantísimo que apoya la investigación en trabajo social y estoy participando de este taller ya tuvimos tres encuentros y me ayudó muchísimo a poder plasmar un poco este informe con la idea de que sirva justamente como un recurso para las personas que van a hacer uso de esto y también para los profesionales porque no es lo mismo ir a un espacio de consulta de salud que es amigable que uno que no entonces a veces es preferible cruzarte al municipio de al lado esto digamos es como la idea que sirva como eso como esa red que acelere la respuesta que necesitamos respecto de derechos que vienen como tan atrasados y esto dentro esto que vos planteás por ahí a nivel macro es este informe y fue lo que orientó esta investigación a nivel micro justamente visualizar en una línea histórica y ver como estos reconocimientos incluso a nivel local por ordenanzas municipales y por contratación por ejemplo adhesión a la ley de cupo a nivel provincial que ya estaba desde 2015 bueno efectivamente cómo se fueron dando y cuáles no y digamos respecto de los cambios de gobierno local también se puede visualizar esto es muy muy visible como ver en la línea histórica cuando un programa lo sostenía una representación partidaria y cuando lo representaba otra muestra la mirada lo que es la derecha y lo que no está plasmado en la política concreta así que sí les invitamos a analizar esto a nivel mundo porque estamos en eso en esa batalla mundial por ahí y también a nivel micro porque es lo que hace nuestra vida cotidiana así que bueno interesante yo quería decir algo no sé yo Silvia María Silvia Manzanos no sé si se me ve si no sé Nicolás si querías ah bueno dale dale María me dijiste perdóname María Silvia Manzanos dale soy licenciada en trabajo social estoy jubilada en este momento recientemente jubilada yo trabajé en centros de salud 25 años y en hospitales no yo lo que quería un poquito era primero felicitar a Nancy Medina que me encantó su trabajo me pareció muy interesante yo registré algo que ella dijo que me pareció si bien es obvio pero me pareció excelente que lo haya dicho ella dijo que las políticas deben sostenerse con presupuestos y no me pareció algo poco poco importante sino que tiene algo un sostén interesante lo que ella dice yo le agregaría que no solo las políticas sino también las leyes deben estar sostenidas de un presupuesto esto lo digo un poco bueno por que se yo salen leyes leyes contra el aborto leyes contra la igualdad de género pero si esto no lo sostiene toda una política que implica innecesariamente un presupuesto y un poner dinero para poder llevarla a cabo es como que cae en sí mismo y eso me resultó sumamente interesante me gustó mucho lo que dijo Nancy Medina me pareció muy concisa y muy clara después otra que me gustó mucho me gustaron todas mucho pero yo registré algunas para no ser muy extensa la última que habló Carino Mancini me resultó muy interesante y a mí lo que me pasa con el tema de la violencia y el acoso como que me parece extremadamente complejo mucho más complejo de lo que se puede transmitir en palabras mucho más complejo para aquel que solicita una entrevista para poder denunciar un acoso o una 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 acoso sobre todo una persecución o algún tipo de maltrato que lo que nosotros como como colectivo podemos llegar a captar ¿se entiende lo que digo? me parece mucho más complejo de lo que de lo que podemos alcanzar a dar acá porque hay algunas modalidades de acoso y de persecución imperceptibles que son de de mucha este muy detalles muy poco factibles de poder transmitir entonces me parece un tema muy complejo realmente muy complejo y que creo que hay que tener mucho valor para poder este denunciar algo de esto realmente lo creo y no creo que esté este limitado a la población a la que nosotros como colectivo este digamos atendemos sino también a nuestro propio colectivo ¿no? y nosotros como como profesionales del trabajo social somos víctimas muchas veces de acoso y de abuso y y bueno resulta como complejo poder este intervenir ahí y poder hacer algo ahí pero realmente me pareció excelente el trabajo y me conmovió mucho y me pareció un trabajo este muy 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 bien muy sostenido teóricamente y realmente los felicito a todos nada más gracias muchas gracias gracias ¿alguien más quiere hacer algún aporte? después de Nico voy bueno Nico no primero sí también en la línea lo que decía recién Silvia valorar las diferentes presentaciones son temas que tienen puntos en común y puntos y temas que no tienen ningún punto común y creo que eso ningún punto común en términos cotidianos digo y creo que eso lo hacen lo hacen rico y uno escucha cosas nuevas y otras no pero al mismo tiempo le da vuelta bueno para eso sirven y son buenos ciertos encuentros jornadas y en relación a tu pregunta a mí me parece tres cosas cuando te escuchaba pensaba en esta imagen que a mí me impactó que se las muestro ya que aprovechemos esto de este libro me llama La rebeldía se volvió de derecha se volvió de derecha sí y que abajo de manera provocativa pone las siglas LGBT haciendo referencia a libertad armas cerveza y trampa porque yo digo cuál es la tarea en términos de lo que se viene y las cuestiones electorales y los resultados y los avances de las derechas y demás a mí me parece que si uno mira cómo los movimientos feministas han logrado imponer la agenda y la han logrado imponer en sus condiciones de movimiento que ha tenido expresión política en partidos que han llevado la agenda adelante está claro pero sin los movimientos anteriores que son transversales casi opuestos a la identidad partidaria no hubiera sido posible entonces me parece que hay una perspectiva movimentista que creo que es interesante alentarla en todos los sentidos a pesar de las propias identidades políticas particulares o en contra de las propias identidades políticas particulares por un lado por otro lado me parece que resulta necesaria tarea cotidiana nuestra poder separar liberalismo y derecha de fascismo y antidemocracia porque si no me parece que uno corre el riesgo de una expresión vieja que es tirar el niño con el agua sucia adentro o barrer con todo cuando uno quiere solamente no tomar la parte porque tiene que ver con esta estructura movimentista digo yo haría una pregunta de los 600.000 votos de la derecha manifiesta en la provincia de Buenos Aires los 300.000 votos de la derecha manifiesta en la ciudad de ese millón de votos cuántos están a favor de diferentes legislaciones vinculadas a derechos de una perspectiva feminista y yo me animaría a decir que no deben ser pocos no me animo a afirmar en todo caso que no es ninguno entonces creo que ahí ha habido un ejercicio a la apuesta transversal a la apuesta movimiento a la apuesta a identidades fraccionadas a la apuesta de identidades que están en conflicto con las entidades políticas más duras más tradicionales y creo que esa le da la fuerza de arrastre para poder consolidar lo logrado y la gran pregunta que queda es cuál sería el escenario si la situación económica sería la opuesta a la que estamos viviendo parece que también es como porque cómo despejar el reclamo económico en términos de mejoramiento de la calidad de vida de todos nosotros que todos podemos adherir cómo despejar eso de otros logros que están desanclados de esto pero que al mismo tiempo nos ponen un lugar de reivindicación y de disputa que están despejando que están despejando las entidades que están despejando y que están despejando las entidades que estoy trabajando trayendo hoy es contarles que ya de por sí las relaciones laborales son asimétricas en el poder si a eso le sumamos porque bueno siempre estamos hablando de quiénes son los empleadores los empresarios los que manejan las relaciones de poder en los países y que a medida en que nos vayamos más hacia la derecha más en riesgo van a estar los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras recordemos que en el gobierno anterior tuvimos que salir a defender las leyes de 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 la reforma en la reforma laboral todas estas reformas por supuesto que afectan la calidad de vida de nuestras familias y y cuanto más a la derecha vayamos más en riesgo estamos de perder todos estos derechos laborales que supimos conquistar en un pasado y decirte además que un claro ejemplo de esto es cuando en Ginebra se votó que tuvo el orgullo de participar y estar ahí el convenio 190 precisamente fueron los en el convenio 190 la recomendación 206 que fueron los empleados en Argentina los empleadores al momento de votar se abstuvieron no votaron a favor porque realmente no les cierra esto de tener que no recordemos que para ellos el trabajo es un costo entonces no les cierra la tarea esta de poder proteger que tengamos un trabajo decente seguro saludable nada por eso nosotros tenemos que seguir desde nuestro consejo y en la medida que sea posible un término muy usado en la OIT en la medida que sea posible seguir luchando por las condiciones de trabajo de nuestras colegas seguir acompañando a las iniciativas que promuevan algún cambio en ese sentido con lo difícil que es abogar en Cava con toda la legislación a favor de la derecha pero bueno simplemente dejarte ese comentario y agradecerle a Silvia Manzanos contarles nada más que está el nuevo el 190 que los países que tenemos aprobados que aprobamos primero fue Uruguay en Latinoamérica después después el segundo Argentina en Latinoamérica en el mundo fue el cuarto y que recientemente Ecuador así que estos países como Chile Brasil no están ni siquiera creo que se les que tienen es impensado Brasil con la reforma contestar estas cosas sin hacer todo un encuadre con la reforma de los trabajadores que hicieron y que ni siquiera tienen sindicato prácticamente porque no es obligatoria la afiliación el nivel de sindicalismo que tenemos en Argentina no se ve en otros lugares cómo se viene el tema de la cuarta revolución industrial cómo afecta la robótica las cibernéticas son todas condiciones que tenemos que para seguir debatiendo y profundizándola hay muchas cosas para poner sobre la mesa que quizás en este pequeño espacio no alcancen gracias Karin Vivi me siento un poquito descolgada porque lo que yo quería traer un aporte muy micro 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 y están hablando de cosas macro 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 entonces siento que no no termina de ser pertinente ¿entendés? así que dejaría que sigan con tu pregunta porque está lejísimos de eso como quieran si no volvamos a lo a lo micro y a lo territorial era era chiquito y comentarle a las compañeras que trabajan en el tema de violencia familiar que una de las dificultades que tenemos y tuvimos y seguimos teniendo ayer decía nuestra presidenta del consejo los beneficios que nos trajo la manera de trabajar a distancia y que hoy en día y desde hace rato estos dos años se nos presentaba el trabajar en forma a distancia a los grupos de mujeres de violencia sobre todo el tema de los grupos y también las entrevistas individuales que estaban permanentemente o desde un bar o con los hijos dando vuelta ahí aúpan con ellas mientras hablaban o cocinando o sirviéndoles la comida y entonces los profesionales las profesionales nos preguntábamos permanentemente si teníamos que mantener esa situación o no mantenerla y todavía la tenemos en discusión es decir el grado de compromiso con el espacio cuando se está haciendo otra cosa en simultáneo que es algo también favorece todo este este trabajo a través de la informática ¿no? son preguntas que ellas plantearon varias dificultades y yo les quería agregar una masa Carla ¿querés agregar algo? Sí la verdad es que yo creo que es muy la tecnología nos acerca pero tiene esta doble realidad del cuidado ¿no? y de irrumpir en donde la otra persona está y la verdad es que recuerdo en esto de los grupos virtuales una situación en la que nos preguntamos y lo planteamos porque la persona en el momento del espacio tenía que ir a buscar a su hija al colegio o al jardín ¿no? entonces iba a manejar iba a manejar con todo lo que eso implicaba entonces le dijimos y nos sirvió como para reflexionarlo y poder pensarlo ¿no? en los riesgos que tomamos a veces ¿no? y en esta imposibilidad de poder resguardarnos de poder identificar una situación y y tener esa posibilidad del cuidado propio ¿no? es muy complejo a veces porque una quiere que participe del espacio que escuche ¿no? a las demás compañeras o o lo que se viene conversando pero también las demás compañeras en algún punto decían pero no es peligroso pero ¿y vos qué? ¿no? entonces nos sirvió para por ahí tomarnos cinco o diez minutos y que realmente podamos evaluar y pensar y concientizarnos en que a veces no nos cuidamos digo a nosotras como profesionales que estábamos coordinando el espacio nos llamó la atención y por eso hicimos de alguna manera ese momento de de revisación o de o de puesta en común más que nada ¿no? pero también a a varias de ellas les hizo ruido esto ¿no? no nos cuidamos estamos como en automático tenemos que responder nuestra misión es servir ¿no? y quizás estas pautas y este resguardo siempre fue como en detrimento y bueno la verdad es que es necesario repensarlo como así también a nosotras como trabajadoras ¿no? en nuestros espacios de trabajo tener este este insight esta pequeña posibilidad de pensar y así como bregamos por los derechos de las personas que vienen a consultar o a quienes acompañamos digo ¿qué pasa con nosotras? ¿no? con nuestro horario de trabajo con nuestro ingreso económico con nuestras herramientas de tecnología ¿no? que se van desgastando y bueno queda a cargo nuestro la reposición entre otras cosas ¿no? pero bueno es interesante poder reflexionarlo poder traerlo y y que nos permitamos debatirlo y escucharnos yo quería decir algo una cosa nada más y nuestro poner el cuerpo porque la cuerpo la ponemos también nosotros y no hay otra no hay reemplazos ni hay sustitución para eso porque cuando sostenemos también sostenemos con nuestro cuerpo con nuestra cuerpo así que el tema del autocuidado es un tema que hay que seguir profundizando también no hay que no hay que dejarlo a un lado ¿no? no yo quería sumar una reflexión si puedo si claro mi nombre es Natalia Rigamonti soy trabajadora social egresada de la UBA soy la coordinadora del área social de Vicente López de la dirección de género y diversidad y a mí todo esto de la pandemia la incertidumbre me llevó a supervisar este año con el colegio profesional de la provincia de Buenos Aires y yo tengo como varias conclusiones o sea creo que todo esto es muy interesante porque a mí me ha llevado a replantear las prácticas profesionales de forma permanente ¿no? a buscar otras cartografías otras formas de abordaje que tal vez en la cotidianeidad de la presencialidad eso se escapa también entonces ante este cuadro uno tiene que ir a la búsqueda de nuevos recursos tiene que ser más creativa creativo en el momento de la intervención sobre todo cuando hablamos de violencia por razones de género y situaciones de abuso sexual porque si bien hubo una consigna a nivel nacional mundial de quedarse en casa también hubo mucho desconocimiento habiendo ministerios de mujeres de que justamente el quedarse en casa o del agresor era en algunos casos un potencial femicidio que de hecho lo hubo y en el caso nuestro del municipio yo que estoy digamos en la parte de la trinchera de la asistencia donde estoy en permanente contacto con los casos de guardia es algo que uno tiene que estar todo el tiempo mirando qué tipo de recursos hay si es que lo hay contando todos los niveles y muchas veces son las organizaciones sociales las que te traen el recurso no es el estado en ningún nivel digo porque hoy se nombró el tema del presupuesto y a mí en ese aspecto creo que aún falta mucho y creo que es justamente el movimiento de mujeres y de diversidades que va a traer esto hay que seguir moviendo y yo no me conformo creo que nos falta que es un inicio y que nos falta más y que a mí como profesional me despierta la posibilidad de seguir interviniendo de nuevas formas la tecnología es una y creo que uno la empieza a incorporar y que es un desafío en violencia trabajar cuando la mina está cocinando y yo también estoy cocinando porque el encuadre es otro pero también yo sé que si con la mujer establezco un lazo esa mujer en algún momento puede tomar contacto con la institución con el 144 y no quedar bollando es que esto son como las nuevas formas en la escucha en una escucha activa no pasiva y no de rescate porque también la política del rescate de las invalida al sujeto en sus posibilidades en un punto no sirve después entonces a mí me trae mucho de esto y la verdad que me pareció re interesante la jornada ayer y hoy me gustó mucho la presentación de Nicolás Rivas me pareció un trabajo muy interesante y todo lo que desarmó de la palabra metrópolis muy interesante me gustó muchísimo igual que de violencia laboral y acoso que en el ámbito municipal tenemos un montón para decir gracias gracias a vos yo quería hacerte un comentario respecto a la pregunta que vos hiciste Laura Dibela si se escucha vos no hiciste un comentario sino una pregunta respecto si no entendí mal a las diferentes políticas estatales existe mucha alusión a la derecha a mí siempre me esto no lo digo como una absoluta convicción sino como algo que siempre me ha interrogado a lo largo de mi formación y de mi ejercicio profesional esa necesaria o casi impuesta necesariedad de articulación de imposición entre el trabajo social y lo político lo político partidario me refiero no estoy hablando de lo político en cuanto a lo específico del trabajo social que es eminentemente político y que cada uno que trabaja y que desempeña sus funciones lo hace desde una posición política sin lugar a duda lo que yo siempre de lo que yo siempre renegué es de la dependencia de lo político partidario en lo profesional ¿se entiende lo que quiero decir? se renegué de que si hoy viene un político que es liberal imponga que la que la función del trabajador social tenga que ser lo que ese político considera que debe ser ¿se entiende lo que quiero decir? como si no hubiese una especificidad el médico cuando atiende un hígado atiende sea el gobernador el intendente de derecha de izquierda de lo que sea peronista radical ¿se entiende lo que digo? como si como si estuviese tan tan para la sociedad tan ligado lo político partidario a la especificidad del trabajo social yo siempre he renegado eso y no me cabe duda de que hay una diferencia abismal entre lo que puede llegar a bajar un gobierno de derecha de un gobierno que no lo es eso no cabe duda pero lo que yo cuestiono es lo específico del trabajo social como siempre tenemos que terminar quedar enlazados a lo que baja de lo político ¿se entiende el planteo? Creería que en lo particular me parece que es muy difícil extendir una cosa de la otra si las políticas públicas son decididas por mayorías liberales y legislaciones en el presupuesto y demás implica necesariamente una afectación a la posibilidad o no de nuestras intervenciones desde la posibilidad de gestionar un refugio como decía la compañera Vicente López hasta la posibilidad de acceder a tratamientos para hombres violentos me parece el acceso para la población LGTBI pero tiene que ir independiente del gobierno del partido político que esté gobernando eso es lo que yo planteo pero no pasa eso pero eso es lo que cuestiono que no pasa eso que siempre terminamos quedados pegados a lo que viene al político que está en el momento y es donde se mezcla ¿cuál es lo específico del trabajo social? si siempre quedamos pegados arbitrariamente entre comillas pero si baja una política una política social de tal de tal gobierno de tal otro y cae en nuestra especificidad ¿se entiende lo que digo? por eso creo que la pregunta Silvia creo que la pregunta es ¿qué grado de autonomía tenemos los trabajadores y las trabajadoras sociales respecto de la bajada de las políticas públicas que haya un gobierno u otro? eso me parece es esencial porque si no termina siendo si no termina siendo un ah bueno me tengo que militar con tal gobierno con tal partido político tal otro para tener una posición piola respecto de tal situación del aborto y me parece que tiene que ir independiente si bien yo puedo tener desde lo personal una posición política partidaria sea la que fuere tiene que estar separado de mi rol como trabajadora social porque si no tenés después trabajadores sociales que ejercen su función desde una posición extremadamente facho pero sostenida pero muy bancada desde esa desde esa política no sé si se entiende lo que quiero decir un poquito subliminalmente pero yo creo que hay una frase de Matos que responde un poco lo que planteaba Lau que es planifica quien gobierna después otra frase que tiene que ver con lo que es la política el arte de lo posible entonces ver un poco eso y recordar siempre bueno pero el arte de lo posible para uno va a ser una cosa y para otro va a ser otra ¿se entiende? Totalmente de eso es la digamos la mirada por ahí más amplia que podemos tener y que obviamente va a haber profesionales con quienes no acordemos ideológicamente ni ontológicamente pero dentro de eso saber que existe una ética política profesional que nos se marca y me parece que desde ahí ver cuáles cuáles pueden ser los ámbitos de actuación posibles y luchar por eso creo que cuando Nicolás retomó el tema de digamos de los movimientos sociales es inescindible que todos los logros se han conseguido con luchas vos vos tenés la culpa el agua de que derivamos en esto me parece una discusión súper interesante por supuesto muchísimo más larga de lo que podemos dar por zoom y en menos de cinco minutos pero digo para quienes vemos en en la justicia social como parte de nuestras intervenciones prácticas nos hace muy difícil definir estas cuestiones entiendo tu bastante me parece que no sé por ejemplo en lo que hoy hablamos no es lo mismo tener un instituto de las mujeres que fue creado y no ejecutó ninguna política pública para ninguno de los sectores que trabajamos desde cómo repensar las masculinidades cómo repensar el colectivo cómo qué políticas fueron aplicadas a las situaciones de violencia de género a un gobierno que yo política se puede habilitar deshabilitar acceder importar matar permitir la vida generar derechos independientemente de que uno después milite o no milite sobre ciertas cuestiones es mucho más profundo que esto no encuentro las palabras como para resumirlo en tres minutos y después esto te dice Nancy una ética que nos que nos encuadra una legislación nacional porque si no digo en discusiones como el acceso al aborto y demás si querés uno podría estar como también acotado solo a lo que uno considera de forma individual o a lo que uno milita una legislación que nos supere que posibilita el acceso a derechos y demás eso por decir algo como muy resumidamente me parece que tu punto de vista es válido es súper interesante para poder seguir ampliándolo y seguir discutiéndolo yo creo que son debates que también se dan al interior de la cruzada y estos debates cuando recuerdo cuando estábamos cruzando tenía una profesora Natita Ferrantes que después la deben conocer que decía que cuando uno no está de acuerdo con las constantes fácticas del encuadre se debería ir de esa institución pero también tenía otro profesor que se llama Claudio Robles y que decía que cuando todo nos es adverso nosotros los trabajadores sociales las trabajadoras sociales tenemos que encontrar una grieta por donde intervenir de acuerdo a nuestros principios y valores más allá de la política pública que bajen así que bueno me quedé pensando en lo que planteaba Silvia que no es nuevo lo que dice pero creo que tiene en función de los contextos tiene una actualidad que le da condimentos particulares me parece que merecen a menos a mí me despiertan preguntas sin llegar a responder lo que dice y sin llegar a terminar la idea primera que quiero decir lo primero que pensé fue en la asignación universal por hijo un decreto que no tiene fuerza de ley el más importante en términos de política asistencial del gobierno de Cristina que se mantiene en el gobierno de Cambiemos ustedes dirán fueron motivaciones de derecho por un lado fueron motivaciones de minimizar el conflicto por otro puede ser que sí puede ser que no la política quedó entonces yo me pregunto también si y en la línea lo que plantea Silvia si también no resulta necesario pensar que otras políticas también vayan quedando independientemente de los gobiernos y en ese sentido digo bueno cuáles son los aportes que podemos hacer nosotros y a mí se me ocurren dos o tres en principio uno tomando lo que decía Karina la defensa de los derechos de los trabajadores somos profesionales no somos trabajadores compramos bolsas de puertos bueno no hay más bolsas pero digo somos otra clase de trabajadores está claro pero y tenemos esa mezcla contradicción de que somos pero tenemos una condición salarial que tenemos que defenderla y yo creo que eso es una bandera que no hay que bajar ante ningún gobierno uno después verá y analizará estrategias en función de logros y de entidades políticas pero esa es una es una bandera que me parece que resulta importante tenerla presente en la línea también de poder separar la condición de trabajador profesional de la condición política partidaria por un lado y por otro lado a mí que tiene sus riesgos también porque yo recuerdo que cuando empezábamos con la materia con Carvalheda de la intervención en los años 90 el concepto de intervención en términos micro de alguna manera ponía algún manto de 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 horizonte posible en un escenario difícil como eran los años 90 entonces en la intervención cotidiana había pequeños logros que de alguna manera este a uno lo satisfacían en relación a un escenario de decadencia de exposición política ¿no? de decadencia de entrega de desguace del país y hace unos años también ha aparecido el tema de intervención y ahora también me parece que aparece y digo es positivo en la medida que nos permite pensar lo que hacemos y reflexionarlo y tratar de hacerlo mejor en función de la perspectiva de derechos de integración y también porque creo yo porque nos resulta también un poco hostil el escenario afuera entonces nos refugiamos en eso el punto son los puentes y los puentes son la militancia partidaria que también alguno la podrá tener creo yo me parece que acá hay muchas personas que vienen trabajando hace mucho tiempo en el consejo también creo que ahí son puentes que se hacen se me ocurren como que resultan necesarios puentes y lugares autónomos como las dos cosas al mismo tiempo y conviven en conflicto yo creo que no hay manera de que no haya conflicto pero me parece que tiene que haber pluralidad y con esto cierro García Linera habla de de pluralidades despolarizadas y a mí me parece que hay que ir un poco a ese escenario de convivencia de diferentes sin radicalizar nuestras diferencias excepto con un antidemocrático facho que niega los 30.000 desaparecidos digo hay una manera ahí son límites que ellos mismos se imponen pero digo mientras eso no esté así o esas cosas no estén creo que hay un camino para transitar perfecto gracias Nico por sintetizarlo tenemos que ir cerrando lamentablemente me encantaría poder seguir con esta discusión y profundizarla que es presencial pero bueno las limitaciones la virtualidad no sé que nos encontramos por acá en el chat está el acceso al formulario para solicitarla el certificado como asistentes a los expositores y las expositoras después le vamos a hacer llegar el propio ahora pasamos a la siguiente mesa que es la mesa de cierre y la presentación del tercer número de la revista va a estar Carballeda que recién nombraba Nicolás y otras compañeras que vienen trabajando muchísimo en esta en esta tercera me queda simplemente agradecerles la participación agradecerles a los autores por haber escrito haber presentado en tiempo informa sus resúmenes sus conclusiones y demás y hoy estar aquí presentarlo prestarle a las preguntas al debate a la reflexión sinceramente fue muy me parece que en general estuvo muy fue muy positivo cambio con muchísima participación quizás somos varios los que tienen ganas de profundizarlo esto va a quedar grabado por si alguno quiere verlo o quiere compartirlo con otros compañeros y les decía al principio nuestra intención es en algún momento poder hacer algún tipo de publicación sobre esto y repetir por supuesto estas que fueron las primeras jornadas en una segunda edición así que muchas gracias si pueden me gustaría como sacar el micrófono de todos y aplaudirnos porque sinceramente en esta cercanía que nos permite escuchar por lo menos el aplauso más que merecido no me callo gracias Laura gracias Enzo muchas gracias a Enzo a Pablo y a Carlos que están de atrás de escena de poder llevar a cabo estas jornadas de manera virtual y esto las esperamos en la mesa y Mateo te esperamos cuando te recibas para matricularte en el consejo también vamos Mateo abogado y colega que bueno bueno muchísimas gracias nos vemos en un ratito chau gracias chau chau